Bicampeona en torneos cortos solo hay uno, es el grito de batalla de Pumas que se ve amenazado por segunda vez consecutiva en el último año. En la apertura de 2013 América tuvo la oportunidad de colgarse un título de exclusividad a orillas azul desde 2004 y ahora aunque tenga que remar contra la corriente, el león puede compartir con sus primos felinos. Y es que nada fácil ha resultado en los torneos cortos a la hora de repetir campeonatos, de hecho son contados los equipos que han tenido la oportunidad ya no se diga de ser bicampeón, sino de repetir en finales consecutivas. Por supuesto que entre los que han aspirado a hilar títulos está el Toluca, que ganó el título del verano 2000, pero que cayó en la final del invierno del mismo año para perderse el título de primer bicampeón. Cruz Azul y su interminable maldición le permitió repetir en las finales de 2008 clausura y apertura, pero en ambas sucumbió, situación que igualó Santos en 2010 con dos subcampeonatos y más tarde entre la apertura 2011 con una final más perdida, pero con un triunfo en la de seis meses después. América fue el último que fracasó en el intento de ser bicampeón en 2013, por lo que toca a León sacudirse la melina y eliminar el grito Puma de ÚNICO BICAMPEÓN EN TORNEOS COMO.